muy buenas chicos como están sean bienvenidos y vamos a darle al activo supremo prácticamente un capítulo solito para él ya no se puede a ver en serio wey no mames te pega como 800 mil veces no te dejas hacer nada la verga no mames no te dejas hacer nada no te dejas hacer nada puto mono de mierda no te dejas hacer nada te quitas nada así te lo digo no le quitas nada no te madres no te madres no te madres no te madres Uy, como lo mato, o sea, no mamen. Tengo que tener esquive perfecto, que verga, no mamen. Tengo que tener esquive perfecto. Tengo que tener esquive perfecto. Tengo que tener esquive perfecto. Ay, no mamen. esta madre wey como sobre se mamaron con este jefe se mamaron con este jefe pero voy a tener que cambiar aquí voy a dejar el puto escudo meterle más daño y 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 no mames le estoy quitando el combo yo y 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 no los marca puta madre y muerto y 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 no mames y 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 vamos un ofensivo decía que el tipo nos pega prácticamente no necesitamos escudos al final nos va a hacer mierda no tiene caso que yo le ponga escudo y ponerle su berguiza directamente lo que se tenga que poner y ya y av subtraction y y un el y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora sí te vas a morir. Gracias. A tomar por culo. Gracias. Adam, lo siento. Y... con esto... la historia de los humanos... termina... tu voluntad... tus acciones... tus acciones... solo... solo... que todos sigan... el camino... correcto... correcto... adam... adiós... adiós... ¡Rápido... ¡Rápido! no... 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 ¿Pero todavía tenemos cosas que hacer? Antes, vayamos a ver a la Madre Esfera. Tenemos algunas preguntas que hacerle, ¿recuerdas? La Madre Esfera 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 La Madre Esfera